Bienvenidos a otro vídeo más de las Day on Air que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, vamos a estar viendo entonces las entregas. Voy a ser un poquitito más detallado con el tema de las entregas. Primero para ver qué es lo que nos puede llegar a salir y segundo también para ver si lo podemos completar de manera gratuita. Eso es muy interesante. La verdad que estaría bueno que el evento dure un par de días más. Una semana yo creo que estaría muy pero muy bien. Hay algunos eventos que duran 7 días. No estaría para nada mal que dure esos 7 días. ¿Por qué? Porque nos permitiría llegar a tener todos los objetos de manera gratuita. Estuve haciendo las pruebas correspondientes. Vine los 4 días que dura el evento. Hice todo completamente, completamente. Cada cosita que tenía que rellenar la rellenaba. Y ahora al final del vídeo vamos a ver si podemos llegar de manera gratuita o no a poder obtener todos los objetos o todos los premios que nos depara este evento. También estaba mirando que en una de las entregas me salió un machete. En otra entrega, en la misma entrega me salió una Glock. Obviamente son las cajas negras, ¿no? Las cajas negras que son las más caritas. Pero que también nos dan unos buenos premios y no son tan caras que digamos. Sinceramente por ahí te piden una plaquita de acero. Tampoco es tanto para que te dé una Glock o un machete. La verdad que no está para nada, para nada mal. Y en otra me salió un dedo. El dedo cortado que nos sirve para abrir la puerta secreta que está en el búnker alfa. Y esa sale solamente en el convoy. En el convoy abandonado solamente sale el dedo. Y a veces, porque otras veces no tenemos mucha suerte. Y vamos y no nos da. El soldado no nos da el dedo. En cambio, en este caso, vinimos acá a las entregas y también pudimos sacar un dedo. No tuve suerte de sacar bombona. Algunos dicen que te sale transmisión. Algunos te dicen que sale otra cosita. Yo la verdad, lo que salió es lo que yo les pongo en el vídeo. También me tocó una mina terrestre. No estuvo mal y obviamente, cuando uno entra a zapar de las entregas, hay que tener en cuenta que directamente ahí te va diciendo. Hay un perrito abandonado. Lo vamos a ayudar y si ganamos, nos da el perrito. En otro lugar, hay un sitio de minas abandonado. Pasamos o no. Y cuando ganamos, obviamente vamos a ganar una mina. Porque ya lo está diciendo la imagen o ya está diciendo la historia que tenemos que lograr. Un punto muy importante y que siempre lo digo en cada vídeo que hago el tema de las entregas. Ustedes arriesguense a todos. Siempre denle a arriesgarse. ¿Por qué? Porque si pierden, solamente van a perder puntos de reputación. Los puntos de pase no los van a perder. No van a perder absolutamente nada más que los puntos de reputación. Y la reputación se puede subir cuando ustedes puedan. Cuando ustedes puedan, hagan algunas entregas. Van subiendo la reputación y van ganando otros puntos. Pero ustedes siempre arriesguense. Porque si ganan, se pueden ganar un machete, una glock, una mina. Y por supuesto, el dedo cortado. Esas son algunas de las cositas que quería nombrar. La verdad que está bastante bueno. Son premios interesantes. Y sinceramente, si Kefir no sacaba este evento de las entregas. Nadie se iba a poner a hacer entregas. Porque la verdad que es bastante aburrido. Y no te da ningún tipo de recompensa. Más allá de esto que nosotros estamos ganando ahora. Pero si no había algo que nos hiciera hacer las entregas. La verdad que no las íbamos a hacer. Así que los dejo en 2X por supuesto. Para que se vaya bien, pero bien rapidito. Pero que podamos ver absolutamente todo. Lo que estuvimos haciendo con las entregas. Y volvemos. ¡Gracias! 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 Y bien, como ya hemos visto en pantalla. Entonces solamente hemos llegado a 910 puntos de estos 1200. Por eso es que les digo que la verdad que ojalá que esto dure un poquito más. Así la gente que no tiene tantos recursos. Porque yo también, recuerden que en estos 4 días hice todas las cajas. Pero no todo el mundo ha podido tener todas las cajitas en solo 4 días. Y aún así no llegamos a completarlo. Obviamente pagando sin pagar alguna monedita. Esas 20 moneditas para poder mandar esas cajas de abajo. Pero si lo hacemos de manera gratuita, yo he llegado hasta este lugar. 800 puntitos. Bueno, 910. Pero el último son 800 puntos. Los premios están bastante, bastante bien. Pero lamentablemente nos quedamos sin cajitas de armeros. Que son 6. Y son 6 armitas que la verdad que nos vendría bastante bien. Esas son las recompensas que hemos obtenido. Esos son los puntos. Y recuerden que también estuvimos ganando, por suerte, machetes, glock, mina y el dedo cortado del búnker alfa. Espero que en algún momento que Fir haga ese cambio correspondiente. Así dure un poquitito más. O que baje los puntos. Así en 4 días lo podemos completar de manera gratuita. No estaría para nada mal que podamos hacerlo gratis. Y no tener que pagar algunas moneditas que vienen en el juego. Obviamente si nosotros hacemos el pase de manera gratuita nos da monedas. Y con esas moneditas podríamos gastarlas acá. Pero bueno, por ahí queremos gastar esas monedas en otro lugar. Entonces podríamos hacer un balance entre gratuito y pago. Para que podamos obtener todas las recompensas. Sea el jugador que sea. Espero que el video les haya gustado. Servido, informado, divertido. Si fue así le dejan un like y lo comparten. Así que seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Recuerden dudas, consultas o sugerencias. O lo que ustedes quieran agregar al video. O que les haya salido en las entregas. Me lo dejan en la parte de comentarios. Y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos. Y saludos.